Hola Mauricio, cirugía es a mitad de precio, hola Mauricio, sin tener que hacer un sacrificio Mi nombre es Pedro Moncada, soy comunicador social Y hoy Pedro Moncada se convierte en el ganador del reality de Hola Mauricio Él hará su sueño realidad, después de haber pasado por varios retos y haberse desempeñado muy bien en todas las actividades que nosotros le pusimos Bueno, este cambio es importante para los proyectos futuros, para sobre todo la salud, creo que es un cambio bastante positivo Pedro es nuestro ganador, felicitaciones Pedro, hiciste tu sueño realidad